Comienza la temporada de ferias y la delegación de turismo, como cada año, ha organizado ya una excursión a la Feria de Jerez para el próximo domingo 12 de mayo. La hora de salida desde Manilva está prevista a las 10 y 25 de la mañana. Cinco minutos más tarde se recogerán pasajeros en Sabinillas y a continuación, en torno a las 10.35, el autobús que los trasladará hasta esta bonita ciudad gaditana pasará por el núcleo del castillo. El precio del autobús es de 10 euros y autobús más comida, 25 euros. Para cualquier información o inscripción pueden ponerse en contacto con la delegación de turismo en el teléfono 952-89-7434. Emilio López, concejal de turismo, y Pepi Valenzuela, directora de área, quieren invitar a todos los vecinos a disfrutar de una de las ferias más importantes de Andalucía.